...pudieran haber ido a votar. Es más bien el blindaje del proceso. No, y además en el momento en que se dieron la primaria, como Rosario decía... Permítanme interrumpir lo que la primera dama está hablando. Adelante. ...organizada, usted es muy prudente. ¿Por qué todo esto pasará y somos todos dominicanos? Y hablando de prudencia, ya se ha reportado una persona muerta... ...que me acaban de tomar y es lamentable. Bueno, ojalá no vuelva a ocurrir en este día de hoy... ...que es el procedimiento de todo un proceso que culminará... ...y como digo anteriormente, ya va a finalizar y mañana será otro día... ...y todos somos dominicanos. Ya hago un llamado a la paz, al sosiego, a la armonía... ...y a la buena convivencia de nuestro país. Doña Cándida, ¿cómo vio el sistema? Bueno, ahí vimos las declaraciones de la primera dama... ...intercambiamos de look, pero es un look nuevo. Por lo menos no lo había visto recientemente y tal vez no me había dado cuenta. Ahí vemos al candidato a senador o el precandidato a senador por el Distrito Nacional... ...Roberto Salcedo, exalcalde del Distrito Nacional durante 14 años... ...llegando precisamente... ...tengo entendido, ese es el colegio San Juan Bautista, si no me equivoco, ¿verdad? ...en donde se encuentra Roberto Salcedo. Bueno, ahí era que votaba. Sí, sí, sí. Escuchemos. Es lamentable, pienso que este proceso debe ser una muestra de democracia, de madurez política... ...y más aún que estamos en un proceso de sección, porque por primera vez vamos a un proceso abierto... ...el Partido de la Liberación Dominicana y encima de eso con una modalidad nueva... ...que es una metodología electrónica. Por lo tanto, yo pienso que lo que debemos es celebrar los dominicanos que estamos avanzando... ...en vez de nosotros entrar en contradicciones que al final lo que dejan son heridas... ...que muchas veces son hasta insalvables. ¿Los reportes del proceso que tiene hasta ahora, ya fuera de este episodio? Mire, pienso que en el Distrito Nacional las cosas se han ido desarrollando de manera ordenada... ...como se espera, esperamos que todo concluya así... ...pero no hemos recibido aquí en el Distrito Nacional ningún reporte que nos pueda llamar a preocupación. Yo pienso que hay un nivel de confianza muy importante en este proceso, en la Junta Central Electoral... ...en el nuevo sistema y lo que invitamos a la población es que venga a ejercer su legítimo derecho al voto. Bueno, ya ustedes escucharon las impresiones del precandidato a senador por el PLD, Roberto Salcedo... ...quien va a ejercer el sufragio en la mesa 97 de este recinto electoral. Por el momento es la información, retorno a los estudios. Gracias, Rocío. Vámonos a San Juan.